Día 32. Intercesión de Conquista. Leemos en Neemías 1, 3 en adelante. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenda, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dijiste a Moisés. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Cuando Nehemias recibió la información del triste estado del pueblo de Dios y de la ciudad de Jerusalén, inmediatamente se determinó a hacer algo para cambiar aquella situación. Así que elevó una oración intercesora muy poderosa. En invasión, antes de ayudar a la transformación de una persona o de salir a predicar o a consolidar a alguien, podemos asegurar el éxito mediante una oración de intercesión. Nehemias oró y ayunó para presentarse, según el versículo 4. Su oración fue perseverante, versículo 6, y su actitud fue humilde. Una oración poderosa es aquella que declara, proclama la palabra de Dios y reclama sus promesas. Cuando utilizamos los textos bíblicos de manera textual, estamos usando la espada del Espíritu en la oración de intercesión. Finalmente, es interesante notar que ya había un plan en el corazón de Nehemias y él oraba pidiéndole a Dios que le considera éxito en ese plan. Pedile a Dios una estrategia para trabajar y éxito en esa estrategia. Te propongo que oremos. Señor, concédenos buen éxito en la tarea que estamos haciendo en invasión y danos gracia delante de las personas por las que oraremos y las que les llevaremos tu palabra. Enseñame a interceder eficazmente por las personas que estoy contactando en estos días en que estamos haciendo invasión. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.